Ya no siento tus manos correr por mi cuerpo Tus besos son aguas, en días de desierto se me eriza la piel Cada vez que decías que no podías vivir sin mi Ya no aguanto las ganas, no encuentro respuestas Intento vencerme, dos, dos, tres, ya no quiero fingir Cuando me hablan de ti, solo quiero estar junto a ti Por volver a Marte, yo bajo las estrellas de la inmensidad Te diera lo que nadie te pudiera dar, empezó la mañana cada despertar Por volver a Marte, escribo mis canciones que me hablen de ti Invento tonterías por saber de ti, hiciera lo imposible por llegar a ti Por volver a Marte Ya no aguanto las ganas, no encuentro respuestas Intento vencerme, todos me detestan Ya no quiero fingir, cuando me hablan de ti, solo quiero estar junto a ti Por volver a Marte, yo bajo las estrellas de la inmensidad Te diera lo que nadie te pudiera dar, empezó la mañana cada despertar Por volver a Marte, escribo mis canciones que me hablen de ti Hiciera lo imposible por llegar a ti Invento tonterías por saber de ti Por volver a Marte Por volver a Marte Por volver a Marte Yo bajo las estrellas de la inmensidad Yo por tenerte otra vez, podría el mundo a tus pies, si me dieras la oportunidad Por volver a Marte Yo bajo las estrellas de la inmensidad Sería ese rayito de sol, en tu ventana, todas las mañanas al despertar Otra vez Solo por volver a Marte Solo por volver a Marte Daría lo que no tengo, y todo lo que esté a mi alcance Solo por volver a Marte Podría cierro a tus pies, por cada una de tus partes Solo por volver a Marte Te entregaría mi alma, y mi vida en un instante Solo por volver a Marte Yo no me conformaría Con tan solo besarte Mua Por volver a Marte Por volver a Marte Yo bajo las estrellas de la inmensidad Teniera lo que nadie te pudiera dar El beso en la mañana, cada despertar Por volver a Marte Escribo mis canciones que me hablen de ti Quisiera lo y cocine por llegar a ti Y me toco tonterías por saber de ti Por volver a Marte Por volver a Marte Por volver a Marte